Accidente mortal en Zumbilla. Ha fallecido un vecino de la localidad, José Chogamboa, de 63 años, que ha caído con su todoterreno sobre el tejado de una panadería que estaba cerrada desde hace cuatro meses. La policía foral trabaja en la hipótesis de que un infarto previo esté detrás del fatal desenlace. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Era un recorrido que hacía casi todos los días. La autopsia determinará las circunstancias de la muerte. Son ya 29 las personas fallecidas en accidentes de tráfico en Navarra. Un 30% menos muertos que en los 10 primeros meses del pasado año. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. El anteproyecto de presupuestos de Navarra ya está en manos de las organizaciones sociales y económicas que valoran ya las grandes cifras proyectadas por el Gobierno foral para el próximo año. Sindicatos, empresarios, asociaciones de consumidores o ayuntamientos reunidos en torno al Consejo Económico y Social, que deberá emitir un informe no vinculante sobre su parecer en torno a las cuentas del Gobierno foral para el año que viene. El Gobierno que va a aprobar mañana en su Consejo de todos los miércoles una partida de ayudas para Filipinas, donde ha llegado ya el primero de los aviones desde España con 15 toneladas de cargamento humanitario procedente de la Agencia Española de Cooperación, Cruz Roja y Acción contra el Hambre. Las ONGs se vuelcan y abren canales para que los ciudadanos colaboren. Hace falta prácticamente de todo. La Cámara de Contos advierte de la disminución en un 9% del gasto en atención a la dependencia en Navarra en el último año y de un incumplimiento en el plazo de seis meses para recibir la prestación. El órgano fiscalizador destaca la desproporción entre lo que aporta Navarra un 70%, los usuarios un 21% y el Estado un 9%. El Gobierno foral estudia también la situación generada en el barrio de San Jorge de Pamplona tras la ocupación de dos pisos por parte de miembros de la plataforma de afectados por la hipoteca. El Ejecutivo abre la vía a organizaciones sociales para llegar a acuerdos de cesión de viviendas desocupadas. Cesión en parte a los ayuntamientos o a estas instituciones para que a través de su gestión y una rehabilitación que equivalga más o menos a una renta normal en baja en las viviendas de estas características se puedan arreglar. Bueno, pues hemos sabido también que una nueva línea barra es suspendida en el Tribunal Constitucional. La línea barra que prevé expropiar casas a bancos para evitar su desahucio. En deportes les vamos a contar la sesión de trabajo de hoy en Tajonar. Los rojillos tienen ante sí una semana sin liga para seguir afianzando los conceptos que quiere el míster. Una mini pretemporada para que no se olviden las cosas buenas que se han visto en algunos encuentros y se corrijan otras que no cuajan. Lo dicho, un vecino de Zumbilla, Josecho Gamboa, de 63 años, ha muerto en un accidente de tráfico ocurrido esta mañana en la localidad Navarra. La policía foral al frente del atestado baraja la hipótesis de que haya sido un paro cardíaco mientras conducía el que le ha llevado a perder el control del vehículo y caer, como ven, sobre el tejado de una panadería que se encontraba cerrada desde hace unos cuatro meses. Era un recorrido que realizaba prácticamente a diario. Con esta muerte son ya 29 las personas que se dejan la vida en las carreteras navarras en lo que va de año, una cifra que supone, en cualquier caso, un 30% menos que en los 10 primeros meses del pasado año. Estaba dentro de casa con mi hijo, el pequeño, y he oído como un ruido, como un estruendo de repente. Pensaba que era como si caía la tierra, como arrastrándose algo. Y he salido corriendo y he visto lo que he visto. A este, según han dicho, le ha dado el infarto y se ha ido derecho. Aquí iría, no sé, pero metido la reductora seguramente en primera, segunda, segunda, y en esta curva la ha dado. No tiene otra. Nos vamos hasta Filipinas. La ONU ha realizado ya una llamada de emergencia y pide 225 millones de euros para atender a los 12 millones de afectados por el tifón Yolanda. El Ministerio de Asuntos Exteriores trata de localizar a 14 ciudadanos españoles que se encuentran en el archipiélago hacia donde vuela ya un avión con 15 toneladas de ayuda. Ayuda que no solo llega del Estado, también de ONGs como Cruz Roja o Acción contra el Hambre, aunque la ayuda internacional ha comenzado a llegar. Son pocos los que la reciben, por cierto. Pocos porque muchas zonas continúan inaccesibles. Los equipos de rescate intentan por todos los medios acceder a ellas. Y Navarra se moviliza en la ayuda al país asiático. Además de las ONGs, mañana el gobierno foral aprobará una partida extraordinaria de ayuda para los damnificados. Lo confirmaba esta mañana la propia presidenta Barcina. Mañana el gobierno de Navarra, en su sesión ordinaria, tomará el acuerdo de ayudar a Filipinas ante esta catástrofe. El ministro de Asuntos Exteriores, acompañado por el embajador de Filipinas y el secretario general de Cooperación, se ha interesado personalmente por los envíos de ayuda española al archipiélago. Un primer avión ha partido de la base aérea de Torrejón de Ardoz con 15 toneladas de material. Un equipo para potabilización y distribución de agua y elementos de cobijo. Tiendas, coberturas impermeables y mosquiteras, con los que atender a unas 2.500 personas. Las Filipinas, como usted sabe, es país prioritario para la cooperación española y ahora hemos contado con la solidaridad de toda la sociedad y todo el pueblo español. A lo largo de hoy se fletará otro avión con 40 toneladas que incluyen 5 potabilizadoras más para proveer de agua potable a 70.000 personas por día. Todo esto va a ayudar mucho a la gente que ha perdido todo, sus viviendas, sus negocios y ni siquiera pueden buscar agua o alimentación. El valor de este primer contingente de ayuda supera el millón de euros, según el Ministerio. Y disminuye un 9% el gasto dedicado a la dependencia en Navarra, así lo refleja un informe de la Cámara de Comptos que además señala que la comunidad foral no cumple el plazo de seis meses para recibir la prestación. El gasto en atención a la dependencia en Navarra ha disminuido un 9% en el último año. Lo dice un informe de la Cámara de Comptos que refleja que el Gobierno de Navarra aporta un 70% de la financiación, los usuarios un 21% y el Estado un 9%. Según el órgano fiscalizador, Navarra no cumple el plazo de seis meses para recibir la prestación. En abril de 2013 existían 984 expedientes pendientes de valoración. El informe de Comptos refleja también que en el periodo 2008-2012 se ha registrado un incremento sustancial de la derivación en los usuarios de la Carta de los Servicios Sociales hacia los centros privados. Por eso Comptos recomienda avanzar en un módulo asistencial homogéneo en los centros de tercera edad. La falta de recursos públicos para la atención ha sido necesario acudir al ámbito privado y si esto evidentemente tiene una tendencia de sostenimiento en el tiempo, las colaboraciones públicas privadas tienen que hacerse siempre en condiciones de igualdad. Y ese incremento del gasto en los centros concertados y la gestión externa han hecho, según Comptos, que el gasto público para los servicios de atención residencial y diurna en el ámbito de la dependencia haya aumentado un 35% entre 2008 y 2012. Los grupos de la oposición piden más recursos destinados a la dependencia. Pues acabamos de conocer que el Tribunal Constitucional ha suspendido la Ley Navarra de la Vivienda que prevé expropiar casas a bancos para evitar desahucios. Esta decisión se ha tomado al admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno central. Sobre viviendas vacías, el Gobierno de Navarra estudia qué hacer con los dos pisos ocupados en San Jorge por la plataforma de afectados por la hipoteca. El Ejecutivo anuncia la cesión de cuatro viviendas a la Fundación Santa Lucía por un periodo de 10 años. Se destinarán a jóvenes navarros provenientes de centros de menores. A cambio, la Fundación se hará cargo de la reforma. Es la fórmula deseada por el Gobierno, la cesión de viviendas vacías a organizaciones con las que llegará a acuerdos. Una línea que impulsará el Ejecutivo con sus inmuebles sin ocupar, unos 150 en Navarra. Pero de momento, el futuro de estos pisos, ocupados por la plataforma de afectados por la hipoteca de manera ilegal, está en el aire, a la espera de la decisión que tome el Gobierno con ellos. Sabemos cómo están las viviendas, por lo tanto, ahora tenemos una relación de sus deficiencias y lo que hay que hacer. Y el camino probablemente sea el camino de, como digo, de cesión en parte a los ayuntamientos o a estas instituciones para que a través de su gestión y una rehabilitación que equivalga más o menos a una renta normal, baja en unas viviendas de estas características, se puedan arreglar y puedan, al cabo del tiempo, plantear qué se hace con ellas. Y a la espera de la decisión del Gobierno, la reforma de estos pisos ocupados es ya imparable. Yo no soy ni rascadora de suelos profesional ni pintora profesional. Fontaneros que saben, comparten su sabiduría con los más jóvenes para aprender. Y bueno, pues he estado limpiando, he estado pintando, ahora estamos rascando un poco los suelos para luego, bueno, para poder habitarse ya cuando se pueda. Y los dos días me ha tocado preparar para pintar y seguir pintando. Sé que también están los de fontanería por ahí, vecinos que están trayendo cosas. Sillas, colchones, armarios, mesas y entonces estamos un poco teniendo que organizar todo lo que nos está llegando de actos solidarios. Lo que ocurra con estos pisos en San Jorge marcará el futuro del resto de inmuebles. El encaje legal de la fórmula de cesión del Gobierno con la plataforma de afectados por la hipoteca es el principal escollo que el Gobierno intenta ahora solventar. En septiembre se ha acelerado el deslizamiento de la ladera de Yesa, eso es lo que asegura al menos la plataforma ciudadana, Yesa no, que hoy ha presentado un manifiesto en el Parlamento de Navarra para pedir la paralización del recrecimiento de la presa del embalse. Se trata de una campaña con la que quieren recabar apoyos, tampoco descartan medidas judiciales. La plataforma asegura que se han reabierto las grietas en algunas viviendas. Aún hay 51 desalojadas y en algunas de ellas, siempre según la plataforma, como decimos, los deslizamientos han llegado a los 100 metros de profundidad. Piden el apoyo de los grupos parlamentarios para solucionar los problemas de seguridad que aseguran persisten en la zona. Sabemos que se están reabriendo las grietas que ya denunciamos en junio, hay gente que las ha visto, pero al haber tal cantidad de maquinaria trabajando en la misma ladera las tapan al instante. Se reabren y de forma más acusada las grietas que ya se han abierto. Esto se sigue deslizando. Y la presidenta Barcina ha condenado esta mañana la agresión al alcalde de Oteiza. El primer edil del PSN fue insultado e empujado cuando se disponía a retirar dos banderas y una pancarta de una zona cercana a la casa consistorial. He hablado con el alcalde de Oteiza para transmitirle mi solidaridad, todo mi apoyo y, por supuesto, para condenar estas agresiones que un representante público sufre por hacer lo que tiene que hacer, por cumplir su deber, son verdaderas intimidaciones y lo que están pretendiendo estos radicales es que no haya libertad, que nuestros representantes al final tengan miedo y abandonen sus cargos. Esto es lo que no se puede tolerar en una democracia, esta intimidación. El Consejo Económico y Social se ha reunido esta mañana para estudiar los presupuestos del gobierno entre quejas de los participantes por el poco tiempo, dicen que han tenido para analizar las cuentas. Los sindicatos consideran que no son los presupuestos idóneos para reactivar el empleo. Reproches de los participantes al gobierno por haberse convocado la reunión para hoy y haber recibido ayer las cuentas. Nosotros recibimos esta convocatoria con esta premura de tiempo para revisar unos presupuestos. Hemos recibido el proyecto de presupuestos con un retraso enorme sobre lo que sería razonable. La consejera afirma que otros años se convoca con el tiempo parecido y que pocas veces aparecen informes detallados de los participantes. Y tampoco se entregaron los informes al anteproyecto hasta más tarde que los fueron incorporando al informe, al acta del propio CES. Hubo un informe entregado antes del propio Consejo. Los sindicatos presentes en la mesa han hablado de unos malos presupuestos para Navarra. Hay que incidir más en materia fiscal, en la recaudación y en este sentido vamos a mostrar el rechazo a los presupuestos que se van a presentar hoy. Otra vez estamos volviendo a la senda de la austeridad y yo creo que aquí para crear empleo hay que hacer milagros. Burla, sorna, mofa, llamémoslo como le llamemos, pero está claro que están desmantelando el sector agrario y ganadero de Navarra. Una vez pasado el trámite de la presentación al Consejo de estos presupuestos, las cuentas llegarán al Parlamento para su debate. La presidenta Barcina da prácticamente por hecho que el Gobierno tendrá que gestionar en 2014 una nueva prórroga presupuestaria. Barcina lamenta la actitud de la oposición que rechaza, dice, las cuentas sin conocerlas. Todo apunta a que vamos a tener presupuestos prorrogados. Es lamentable que los grupos de la oposición, sin haber conocido los presupuestos, ya hayan dicho que su postura va a ser contraria. Yo creo que en este momento, tan delicado económicamente para nuestra comunidad, sería bueno estudiar los presupuestos y hacer aportaciones para que Navarra tenga los mejores presupuestos y con el mayor consenso para el próximo año. Pero dicho esto, pues si no es posible, la obligación del Gobierno de Navarra es trabajar con presupuestos prorrogados. Barcina, que visitaba esta mañana la última concentración parcelaria de Mendavia, en la que se ha reordenado 3.400 hectáreas de secano, una actuación que ha beneficiado a 700 agricultores de la zona y que ha costado 3 millones y medio de euros. Tras tres años de trabajo se ha finalizado la concentración parcelaria aquí en Mendavia, que ha permitido triplicar el tamaño de las parcelas para hacerlas más rentables. Una medida que ha beneficiado a 700 agricultores de la zona. Con un coste de 3 millones y medio de euros, se han reordenado 3.400 hectáreas de secano en Mendavia, pasando de casi 4.000 parcelas a 1.000. Se han construido cerca de 100 kilómetros de caminos y 12 de desagües. Y hoy lo que hacemos es ceder al Ayuntamiento de Mendavia esos caminos, esas infraestructuras, fruto de la concentración parcelaria que hemos realizado, pues para que se gestionen como debe hacerse conforme a nuestra legislación vigente. Esperamos que esto también sirva para mejorar la agricultura en Mendavia, ya que es un pilar fundamental de la economía. La actuación ha sido cofinanciada con un millón de euros por la Unión Europea. Los agricultores mendavieses aseguran que con la concentración se les facilita el trabajo al tener menos fincas disgregadas. Podrán implantar cultivos de mayor valor añadido, como olivo, espárrago o viña, y podrán mecanizarse. Parcelas ahora tenemos cinco. De las muchas que había anteriormente, ahora cinco. ¿Cuántas tenían antes? Antes había unas 20 por ahí. Tenemos todo el terreno en pocas superficies, en pocas parcelas, y es más cómodo a la hora de recoger y elaborarlo. Ahora esperan que el próximo paso sea la conversión de la zona de secano en regadío. Ahora sería también vital, pues, el hacerlo regadío, si se podría. Posiblemente del canal que viene del canal de Mendavia se riegue esto. Con esta concentración parcelaria esperan potenciar la agricultura en Mendavia, que cuenta con varias denominaciones de origen. Seguro que en más de una ocasión se han parado a mitad de una frase porque les ha saltado una duda sobre la pronunciación de esa palabra, o se han detenido al escribir por no estar seguros de si esa otra palabra lleva tilde. El Instituto Cervantes ha editado un libro que quiere resolver las 500 dudas más frecuentes del español, y es que su director no está dispuesto a dejar que se maltrate al castellano. ¿Sabe si se pronuncia currículum vitae o currículum vitae? Currículum vitae. ¿Solo? ¿Se escribe con tilde? Con tilde. ¿Se dice punto final o punto y final? Estas son algunas de las dudas más frecuentes del español que quiere resolver la nueva obra que ha elaborado el Instituto Cervantes para todos los hispanohablantes. Tiene respuestas a dudas gramaticales, ortográficas, incluso de pronunciación, y estamos seguros de que al público le va a gustar tanto como el libro del español correcto. Además de resolver dudas, da la solución correcta, la recomendable, y la explica, por lo que la obra se considera un divulgador del español. Por cierto, del español o del castellano. Y quien no duda, pues lo ignora todo, como decía el conde de Robolledo en el siglo XVII. Ya dijo Jorge Luis Borges que la duda es uno de los nombres de la inteligencia y el Instituto Cervantes quiere hacernos un poquito más inteligentes. Por eso ha editado esta obra. Las 500 dudas más frecuentes del español. Una obra que nos resuelve todas aquellas incógnitas sobre gramática, pronunciación, ortografía e incluso la construcción del texto. Por eso desde el Instituto Cervantes nos ruegan... Lea usted más, lea usted más. Más libros, más libres. Más libros, más cultos. Más libros, más ricos. ¿Alguna duda? Bueno, pues el diccionario de la Real Academia de la Lengua utiliza un lenguaje sexista. Dicen algunos colectivos de mujeres que instan a los académicos a que tomen nota para eliminar algunas referencias en la próxima edición. Conocemos su lema. RAE, limpia, fija y da esplendor. Pero en cuestiones de género hay mucho por barrer. La RAE no se caracteriza por su especial sensibilidad en los temas de género, ¿no? Y en su lucha por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Filólogas parlamentarias y expertas en igualdad piden que limpien bien, que quiten endeble asociado a femenino. ¿Qué pasa? No hay mujeres fuertes, no hay mujeres echadas para adelante. Con masculino ni rastro de debilidad. Es más, si hablamos de profesiones... ...cuando se atribuye una cualidad femenina o es una profesión femenina, se le da menos valor que cuando es un hombre. Y los azafatos son tripulantes de cabina, el secretario es asistente de dirección, el cocinero chef y el peluquero estilista capilar. Son muchas las cuentas pendientes. Por ejemplo, no encontramos la palabra feminizar. La mayor violencia es condenarnos a la no existencia. Hay que cuidar el lenguaje, es trabajo de todos y sobre todo, dicen, de quienes hacen el diccionario. Pues 200 profesionales y representantes de la cultura participan hoy y mañana en una jornada en Pamplona sobre la ley de mecenazgo. El objetivo es el de informar al sector sobre el actual proyecto de ley del Gobierno de Navarra y el programa Europa Creativa. Ambos abren un nuevo horizonte de posibilidades para el sector en momentos de dificultad. Con esta ley del mecenazgo, el Gobierno de Navarra quiere involucrar a la sociedad en el proceso de creación cultural. La ley de mecenazgo no pretende en ningún modo sustituir las obligaciones de las administraciones públicas con la cultura. Por el contrario, es una herramienta que pretende complementar este trabajo y que a la vez abra un nuevo canal de comunicación y de participación con la sociedad. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Con la derrota de este pasado fin de semana, Planasa Navarra protagoniza el peor arranque de su historia. Los pupilos de Jareño no levantan cabeza en este inicio liguero. 99 a 70 de 29 puntos perdió Planasa ante el Oviedo, equipo recién ascendido a Deco Oro y que se ha convertido en la revelación del arranque de campaña, colocándose tercero con cuatro victorias y dos derrotas, manteniéndose invicto en su pista. No, no me extraña, ellos juegan con mucha confianza, llevan a algunos jugadores mucho tiempo y se nota mucho. Están mucho más coordinados en todos los movimientos, juegan bastante bien defensivamente y han sido, ya te digo, muy superiores. Sexta derrota en seis partidos de Planasa que le dejan en una difícil situación con 0 de 6 y en el último puesto, tras la victoria del Barça B, esta jornada. Si yo empiezo a pensar en el play-out, mal vamos. Esto es trabajo, hay que trabajar, hay que mejorar y lo que tenemos que hacer es que llevamos todos los partidos que nos están metiendo una media de más de 80 puntos y eso es una barbaridad. El técnico del conjunto Navarro espera que la reacción sea inmediata tras protagonizar el peor arranque en la historia de la entidad. Yo estoy muy tranquilo. Cuando alguien hace todo lo que puede con lo que tiene, estoy muy tranquilo. Yo sé que teníamos que hacer las cosas mejor. De la próxima semana no puede pasar la primera victoria de los navarros. El antepenúltimo clasificado, el Clavijo, visita Naitasuna el próximo viernes. Los riojanos suman dos victorias. Una más, tres, necesita Planasa para abandonar los puestos peligrosos. Y esta noche el Magna Sota disputa su cuarto partido en 12 días. Cierra el periplo en una de las pistas más complicadas. Los de Imanol juegan contra el Barcelona en el Palau Blaugrana, un partido de la duodécima jornada. Los compromisos europeos de los catalanes obligan a adelantar el choque. El entrenador ha desplazado a toda su plantilla para este encuentro. El Magna Navarra se va a enfrentar con muy poco tiempo de preparación al actual campeón de las principales competiciones. Los Blaugrana han encadenado una racha de cuatro victorias consecutivas, contando el partido de Copa en casa. Y entre tanto, en este fin de semana de descanso, Osasuna trabaja a entajonar para recuperar el pulso. Los rojillos tienen ante sí una semana sin liga, como decimos, en la que tienen que seguir pisando fuerte para afianzar los conceptos que quiere el entrenador, Javi Gracia. Así que estamos ante una mini pretemporada de un par de semanas para que no se olviden las cosas que se han visto en algunos encuentros y que han sido positivas. También para corregir errores en los últimos encuentros también y que no terminan de cuajar. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Esta noche en el programa Tanto que contar vamos a conocer a este hombre, José María Mercero, un apasionado del deporte que a sus 74 años sigue poniéndose la ropa de deporte para salir a entrenar. Lo hace tres o cuatro veces a la semana y es que tiene que estar en forma participando en una carrera cada domingo. Hasta los 22 años trabajó en el negocio familiar como pastor en su localidad natal de Unanua, pero después de ir a la mili dejó el monte y se puso a trabajar como transportista. Hoy a partir de las 10 de la noche vamos a recorrer la vida de este hombre que tiene muchas cosas que contar sin lugar a dudas. Y el próximo viernes, 22 de noviembre, Pamplona celebra la sexta edición de la Noche del Vino que esta vez estrena ubicación en la Sala de Armas de la Ciudadela. Ambiente neoyorquino y arte vanguardista inspiran esta nueva cita con las bodegas navarras donde podrán degustarse cuatro vinos y cuatro pinchos en un marco diferente ya que habrá varias exposiciones y se va a realizar un mural interactivo que llevarán a cabo el artista navarro Mikel Urmeneta y el actor Pablo Carbonell con las aportaciones de los asistentes. Habrá música de DJ, jazz en directo con versiones de clásicos de la Gran Manzana. En fin, las novedades han sido presentadas esta mañana en el Ayuntamiento de Pamplona. Las entradas cuestan, por cierto, 15 euros. Si hay un evento que tiene la guinda, la perla para el Consejo Llorador, es la noche del vino. Es como una nueva cosecha que nace, pero es una cosecha especial siempre. Este año le hemos retrasado al final, cuando ya hemos acabado la vendimia, pues como se suele hacer, vamos a celebrarlo con una fiesta. Al final de vendimia lo vamos a celebrar este año con una fiesta. Bueno, pues con esta interesante fiesta, prevista para el viernes 22, nos vamos, les emplazamos a que sigan informados aquí en Navarra Televisión, en la segunda edición de las noticias, a partir de las 8 y media de la tarde, con Vera Villafranca y a las 4 de la tarde, también en directo, con Amaya Madina Veitia en el programa Me Importas Tú. Nada más, que pasen una muy feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!